Total, ya antes de que acabara el concierto tantito antes, se apagan las luces y creo que él sale a cantar una última canción o algo así, no sé. Llegó una escolta por mí y me dice, señorita, ¿me acompaña? Ya me llevaron backstage a una camioneta y pues ya nos fuimos a cenar. ¿Qué tal ves a Luis Miguel, Luz Helena? Bonito. ¿Te enamoraste de Luis Miguel? No, 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 te voy a ser sincera. Todavía esa noche cenamos, platicamos y Rafa me empezó a marcar. Yo creo que se había arrepentido o a lo mejor era para pedirme algo de la casa, ¿verdad? No sabía para qué, para serte franca, no sé, para qué me hablaba. ¿Dónde dejaste la cebolla? Entonces. Para llorar a gusto, ¿no? Para llorar. Entonces me empezó a marcar cuando estábamos cenando y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, mira, te voy a ser sincera, Miki, la verdad, yo tengo novio. Somos, o sea, tú y yo nos conocemos hace años.